muy buenas gente que tal como están el día de hoy les traigo un equipo para que puedan rankear en este final boss hela con este equipo vas a poder conseguir la puntuación necesaria para las buenas recompensas y sin usar personajes inclusivos por ejemplo en este momento he sacado cerca de 15 mil puntos y voy a recibir todas estas recompensas ahí está si en caso por ejemplo sacas mejor puntuación vas a conseguir digamos eso acá extra y esto también no es gran cosa no es gran cambio para que te andes esmerando y esmerando sacar mejor puntuación así que digamos que lo puedes obviar si gustas de hecho lo más importante es llegar al 50% para que consigamos y o si eso acá y los 35 diamantes de hecho los 35 diamantes nos aseguran en el 80% ok y la skin que es la más exclusiva de todo eso sería en el 50% nada más así que bien vamos a comenzar entonces con ese equipo para este final boss llevaremos el equipo de clan de diosas conformado por mael ludos y el tarmiel rojo o arbus y elizabeth tabernera de cuarto equipamientos tenemos al mael con ataque y daño crítico ataque defensa y vida tenemos saludos y él con vida defensa ataque defensa y vida tarmiel lo mismo vida defensa ataque defensa y vida tenemos por último elizabeth con set de vida defensa ataque defensa y vida listo así están los equipamientos linkeos ataque defensa vida defensa vida defensa artefacto el de aquí el número 36 o si no también sirve el de acá por acá está número 49 ok también sirve este artefacto de clan de dioses cualquiera de los dos viene bien si en caso te falta daño vas con ese acá si no vas con el de arriba y listo ahora sí en cuanto a comida llevaremos comida de vida y el juramento será esto acá los tres últimos ok perfecto eso es todo creo que me falta más si listo ahora sí vámonos para la partida vale chicos comenzamos entonces con este final boss importante tenemos dos formas de poder hacer este final boss lo hacemos rápido lo hacemos lento si lo hacemos lento sacamos mejor puntuación si lo hacemos rápido sacamos un poquito menos pero ya depende de ustedes como te gusta lento o rápido así que lo haremos en esta ocasión un poco más rápido así que comenzaremos de esa forma bufeamos atacamos por acá y no haré mucho más mira para hacerlo más rápido tenemos que irle bajando la vida a gela con ataques de él mael mael va a quitar un montón ok así que eso ahora atacó sin el target porque porque ese esbirro o acompañante aliado de la gela si atacas con single se va a aturdir pero si hacemos esto si hacemos esto acá primero se aturde pero luego se quita el aturdimiento con la carta en área así que si en caso quieres aturdir podría ser más o menos de esa forma área primero y luego single la single al final para que se aturde ok perfecto así que comenzamos con esto esto por acá y creo que si voy atacando de una mesa la gela dependiendo si tu equipo está muy muy bajo en cuanto a digamos estadísticas cosméticos y todo eso tienes que hacerlo rápido porque si no los turnos van pasando van pasando y si te va a ser muy complicado pero este equipo es muy fuerte puede hacerlo un poco más lento y así conseguir más puntuación y la pregunta es cómo conseguimos mucha más puntuación atacando en área como ya saben si atacas pues en single nos coloca pocas desventajas de gela pero se atacamos en área nos colocan muchas desventajas y al final tenemos que limpiarnos cuando nos limpiamos prácticamente sacamos un montón de puntos cuando limpiamos desventajas ok y además de eso se atacamos en área hacemos una cantidad x de daño en cada enemigo y también nos dan puntuaciones por eso no por atacar en área ok así que eso a esta vez iría así y así y así la tocan single a ese enemigo para que se aturda aunque era revés bueno en fin ya está hecho se le va de aturdimiento si no soy mal lo que se le fue y nos limpiamos desventajas tenemos que terminar aproximadamente esa fase 1 en turno 4 o turno 5 más o menos ahí nos aturde lástima que no tengo carta para limpiar desventajas de gela acá atacamos otra vez en single tienes que aturdirlo a él porque él buffea mucho aumenta muchas estadísticas defensivas a los llegados así que eso no es bueno y voy con eso de acá o con esto de hecho aturdiría a los dos vale vamos así la carta en oro de área del mail bueno no está mal pero haré demasiado daño y me atreve un solo golpe creo pero está como no sé bronce en bronce estaría mejor no ok no me tocó carta para poder limpiar desventajas es cuestión de renejea igual si le sale pues límpiate de una vez y no pues bueno en este caso no puedo hacer nada así que vamos a matarla de una vez de hecho tiene una cantidad que tiene mucha vida todavía estamos en turno 4 voy a ir con puede extenderlo un poco más es que no me sale la carta para limpiar desventajas pero bueno vámonos con él con esto y así creo que con eso derroto ya gela pues sí no no era la intención pero es que tampoco me salen cartas para limpiar vamos de una vez a la fase 2 acá recién me sale listo para que pase rápido como dije mata gel ahí una vez y avanza la fase 2 rápido para que se saque es una buena puntuación al menos intenta que la pasiva del termiel esté al tope y luego si él también lo mismo al tope con este tope ya con eso ya puedes sentirte tranquilo ahora en la fase 2 nos bloquean lo que son las cartas de recuperación y también las ventajas como nos quitamos para que le quites las ventajas para que podamos hacer esto tenemos que aturdir al de la izquierda y si en caso quieres usar carta de curación pues aturdes al de la derecha pero si quieres asegurarte con todo atacas a cada uno de ellos así y así listo lo que voy a hacer yo es combinarlo todavía no hago daño a gela ahí está recuerdan de que si atacas en área después le quitas el aturdimiento por si acaso ahí está están aturdidos y ahora sí me dejo usar las cartas de ventajas estamos en el turno 5 pasaremos al turno 6 máximos son 8 turnos y acá la clave como dije es sacar pues cartas en área limpiarte cartas en área limpiarte así es el chiste de este final boss para que sacas una buena puntuación ok pero si ves que se te hace muy muy tardado todo no haces mucho daño pues mata de una vez a gela con single single y ya está no ok yo lo que voy a hacer ahora es voy con esto voy con esto voy con esto y voy a limpiar ok le quito el aturdimiento pero se lo vuelvo a colocar ahí me limpio desventajas ya hice la misión que nos pide porque hay una misión que nos pide limpiar una cantidad de desventajas creo que son 20 perfecto y yo creo con esto ya podemos terminarlo pasaríamos al turno 7 ya tenemos un turno más pero ya creo que es momento de terminarlo no luego si él tiene ahorita la pasiva está en 4 ok máximos son 5 así que lo que voy a hacer es esto no voy con todo ya de una vez con esto y con esto recuerden de que tenemos que conseguir una cantidad de porcentaje de vida para la misión no 70 por ciento o superior así que esperemos que también tenga justo eso bien vámonos con no mejor me de así más desventajas en ella bueno en él en mael y luego con eso limpiamos más puntitos y listo prácticamente estás contra el tiempo así que a veces no tardes mucho a veces si a veces no máximo es turno 8 lo mantén turno 7 pudimos sacar un poquito más de puntitos raspar un poco más y conseguimos una puntuación de mira conseguimos mejor que la anterior no porque hemos demorado un poquito más pero si es si lo haces rápido pues conseguirás como 14 mil 15 mil más o menos es fácil realmente pasar de este final boss con este equipo así que bien gente yo me envío de este vídeo y nos vemos hasta la próxima y